Bienvenidos a Canal 108.cl, un canal cultural que promueve la música electrónica, la moda, el arte contemporáneo, la comida sana, el deporte y la recreación en una forma entretenida e interactiva. Bienvenidos a la primera edición del Canal 108.cl, en este programa Warm Up, en la terraza del Hotel Raisson, fuerte el aplauso para nosotros en esta primera oportunidad. Vamos a agradecer por supuesto a Raisson que nos permite trabajar en esta hermosa terraza y la ha convertido en un set de televisión, junto a Pioneer que nos entrega los equipos profesionalísimos para poder recibir a los mejores DJs de la quinta región. También le quiero presentar otro oficiador que es Oakley que nos viste a todos los presentes y Giniba que nos entrega el mejor soporte de audio y tiene los mejores equipos del mercado. Aplauso para todos los oficiadores por favor. Les voy a presentar quien nos va a acompañar durante la temporada 2014, uno de los DJs más conocidos del mercado nacional, sin duda uno de los mejores y también uno de los más guapos, el señor Ricardo Molinari. Ricardo, bienvenido. Qué bueno saber que vas a estar con nosotros en esta temporada 2014, me gustaría que le contaras un poco a la gente cuál es el trabajo que tú realizas en nuestra escena nacional electrónica. Bueno, soy DJ, hace como 10 años y mi verdadero trabajo es defender la música underground. ¿Qué significa esa música underground? ¿Cierto? Porque hoy día escuchamos música electrónica y metemos a Bici, Tiesto, Aleso, Butano, Luciano y está todo dentro de la misma bolsa, ¿no? Está la música comercial. ¿Qué sería? Un Tiesto, Bici. ¿Qué sería una cosa más de computador tal vez? No, más que nada, es como música apta para todas las masas, cantadita, con melodía muy pegajosa. Ok. Y está otra masa para la gente que... ¿Cómo te lo explico? Cuando uno empieza a tomar parte con la piscora y termina en el whisky. Siempre whisky. El whisky. Ok. ¿Es una gente también que disfruta más de sonidos, que conoce más de tendencias, de líneas? Claro, menos y más. Es más minimalista. Quiere cosas experimentales. No quiere volver a escuchar lo mismo que ya escuchó. Y quiere estar con gente que sabe. Nosotros sabemos mucho de música electrónica en el programa Warmap. Estaremos durante esta temporada con los mejores artistas, los mejores panoramas de la quinta región. Y cuéntame, Ricardo, para que nosotros empecemos a tocar, ¿qué es lo primero que necesitamos? Vemos aquí que Pioneer nos dejó un equipo precioso, lleno de botones, pero yo no entiendo mucho. ¿Me podrías explicar qué es lo que necesitamos para partir tocando? Mira, esto que te dejó Pioneer acá es como partir con un Ferrari. Imagínate que vamos a poder conversar y mezclar el DJZ al mismo tiempo. Lo principal es esto, la mezcladora. La mezcladora es la que te permite que tú le conectes desde un computador, desde los CD player, o desde los tornameses. Lo que tú quieras, pero tú tienes que pasar por el mixer. Espero que te permite hacer la mezcla, que es lo que hace el DJ. ¿Cuánto tiempo te llevó comenzar a tocar? A ver, mi tiempo solo iba en vinilo. Por lo tanto, estuve como algo así como dos meses encerrado aprendiendo lo que se llama cuadra, tracks. Ya. Y a los seis meses estaba tocando mi primera fiesta, pero este era el año nuevo, grandes se llamaban... ¿Qué estás, reich? Perfecto. ¿Debute para tres mil? Pero, 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 ok. Debutaste para tres mil personas en la fiesta de un productor que es una fiesta de un año nuevo, pero ¿cuándo debutaste en un festival con una productora que te respaldaba como el DJ Ricardo Molinari? Ah, fue... Para Creenfield, yo creo. Para Creenfield. ¿Hace cuánto tiempo fue tu primer Creenfield? 2011. Hace poquito, si consideramos que llevas 10 años tocando. Sí, no, es que antes de eso había estado en Air Dance, había estado en otros festivales, pero yo diría que el que es cero por el que te toca y te siguen llamando todo el año, o sea, Creenfield, Creenfield, Maxine, es como... Tiene como... Sin duda, ellos son una de las productoras más importantes de hoy. Ahora, hay mucha gente también haciendo bien el trabajo, así como hay también una gran gama de DJs. ¿Cuál es el consejo que tú le das a esa gente que quiera aprender a tocar, a esa gente que quiere ser DJ y que quiere ser parte de esta escena electrónica? Aprender a tocar, puede aprender en tu computador, con un tractor virtual DJ, cualquier otra cosa, uno puede aprender. El consejo que le doy es que vayan mucho a fiesta. Escuchen mucha música. Escuchen mucho a los DJs que son buenos, claro. Mucha música internacional. Sí, trabajan muchos sets y cuando quieran empezar a tocar, inviten a todos sus amigos y a toda la gente que conocen y hagan su propia fiesta o lo lleven a toda su gente a otra fiesta, porque lo que necesitamos acá es gente. Gente que... Que tenga pasión, ¿no? Claro, que esté dispuesto a escuchar algo diferente a lo que suena en la radio hace 80 años atrás. Sí, porque un poco eso tiene la radio nacional, escuchamos los mismos tracks de los 80, los mismos de los 90 y los mismos de los 2000, y en fin. Bueno, Canal108.cl, junto a Telraizo, Pioneer, Gineva y Oakley tienen un programa maravilloso para ustedes durante la temporada de febrero. Es el programa Warm Up y los invitamos a seguir junto a nosotros durante todo el programa. Muchas gracias. Bienvenidos a Canal108.cl Un canal cultural que promueve la música electrónica, la moda, el arte contemporáneo, la comida sana, el deporte y la recreación en una forma entretenida e interactiva. Y de vuelta de comerciales nos encontramos con el chef ejecutivo del Hotel Raizón. El chef ya hace 5 años, con una larga historia en este hotel, hace más de 16 años. Les voy a pedir un fuerte aplauso para Rodrigo, que se encuentra hoy día con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, gracias. Rodrigo, nuestro programa es un programa de tendencias y nosotros hemos descubierto la necesidad dentro del mercado de que cuando la gente que es vegetariana va a un restaurante no encuentra alternativas. Por lo tanto, nosotros tuvimos la misión de traernos alternativas gourmet en el que ustedes podrían ofrecerle a los clientes. Me gustaría que me explicaras primero de cuáles son los ingredientes que ha utilizado en esta oportunidad. En esta oportunidad hemos ocupado, para la entrada, tenemos ceviche de champiñón. Este de acá, partimos por este. Ya tenemos cebolla morada, cilantro, jugo de limón, unos toques de pimentón juliana, sal y pimienta. Nuestro DJ es vegetariano, ¿no? Como de todo, ya. Y cuéntame, ¿cuál es la preparación si yo quiero hacer un ceviche vegetariano en mi casa? Eso, bueno, lo primero es que tenemos obviamente los ingredientes que son el champiñón, la cebolla, bueno, este tiene un toque de palta, jugo de limón y cilantro, masal y pimienta. Tiene todos estos ingredientes y se deja macerando por lo menos 3 a 4 minutos para que tome la consistencia con el champiñón. De repente lo podríamos probar, ¿o no? Por supuesto, para eso está. Y cuéntame, ¿este plato está en la carta de agua? Sí. ¿Cuáles son los restaurantes de Raizón? Bueno, tenemos el Raizón agua, tenemos el Raizón chato. Me gusta, que bueno. Tenemos el restaurante agua, tenemos dos bares, que es el bar agua. Tiene un gusto a apio. Sí, tiene un toquecito también de apio. ¿Ves? Sí. Esos secretos son importantes para que la gente no coma, los vegetarianos acostumbran a comer, tener muy pocas opciones. Claro. Las hojas verdes, la ensalada, eso está muy, muy rico. Claro, el toque de apio también le da el toquecito de frescuro también. Eso es como entrar. Sí. Ahora vamos al plato de fondo para el hombre vegetariano, porque tal vez una chica con eso ya está ok, ¿no? Pero veo aquí un risotto maravilloso, maravilloso. Y primero me gustaría que me contara cuáles son los ingredientes también. Los ingredientes son, tiene arroz alborio, después tenemos mango y piña en cuanto a fruta. Tenemos verduras como champiñones, tenemos zapateriano, berenjena y este plato se llama risotto thai. Risotto thai. Tiene curry y pasta de curry amarillo en pasta. También está en la carta de agua. Sí, nos la podemos encontrar en la carta. ¿Cuántos restaurantes nosotros encontramos en Raizo? ¿Son tres? Sí, o sea, tres tenemos en Raizo. No, solamente, o sea, tenemos el bar Aqua, el bar Bocaner y el restaurante Aqua, que son donde el restaurante... Además del bar Terraza que abre durante la temporada de verano, que es donde nos están atendiendo de esta forma maravillosa. Perfecto. Probémoslo. Por supuesto. Mientras tú tanto, tú me cuentas cómo se mezclan los ingredientes. Bueno, primero se va a saltear arroz, obviamente, con un poco de cebolla sudada, se le echa un poco de vino blanco, se reduce y se le echa, empiezan a incorporar los ingredientes, los vegetales y el buen último son las frutas, la piña y el mango. Está muy rico, lo voy a probar dos veces. Por supuesto. Bueno, está muy rico. Aplausos, Rodrigo. Gracias. Son pocas veces que nos encontramos con sabores gourmet dentro de la cocina vegetariana. Sí. Así que, bueno, este es un bloque vegetariano, nos vamos a estar encontrando toda la semana, voy a estar ansiosa porque vuelvas a mostrarnos otra alternativa para que esta gente que a veces no tiene muchas opciones de compartir cosas tan ricas, pueda informarse del servicio maravilloso que ustedes tienen como hotel. Por supuesto. Te doy las gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Y los invito a ustedes a que continúen con nosotros porque en el próximo bloque viene una entrevista a uno de los DJs más importantes de la temporada 2013 en Ibiza, el señor Paco Ozuna. Ya que nuestro canal apunta a un segmento de la sociedad que incluye jóvenes y adultos jóvenes, que consumen bienes tecnológicos y que gustan de espacios en el cual el arte actual y la música moderna se juntan. Primero que nada, en esta vuelta de comerciales les quiero agradecer a Raizon, Concon, Raizon Acua que nos recibe en esta terraza maravillosa y les voy a contar que estoy con una amiga queridísima, Tamara, y es dueña de un restaurante muy importante dentro de la zona, ella es de la quinta región, además de una actriz connotada, Tamara, muy bienvenida. Linda, Pamela, un placer estar aquí contigo y sí, no es tanto, no tanto, pero que tenemos buenos pescados en mi restaurante, tenemos buenos pescados. Buenas machas. Buenas machas, buenas opciones y la mejor empanada de la suerte. Rito, que sin duda es uno de los puntos turísticos de la quinta región. Tamara, ¿cuál es tu misión con nosotros dentro de este bloque? Mira, mi misión, les cuento, o sea, te cuento a ti y les cuento a ustedes, que dentro de los panelistas yo soy la panelista gitana itinerante, donde cada semana voy a traerles sorpresas que tienen que ver principalmente con gente maravillosa que aporta a los lugares desde la cultura, desde el medio ambiente, desde la sostenibilidad, desde el arte, desde la música. Y nada, en el fondo la idea es traer y exponer a esta gente que nos educa para nosotros también así poder tener la conciencia y educar y generar un cambio que ya se está generando en este mundo. Por suerte, en este país, ¿no? Que estamos un poco distantes de los países más evolucionados. Pero yo creo que no solo en el país, yo creo que a nivel mundial, o sea, ya como que despertamos. Ah, y en despertar. Despertamos y evidentemente la idea es trabajar y buscar a esta gente que nos puede ayudar a encontrar una mejor manera de vivir. Opción de vida, exactamente. ¿Es una mujer que viaja mucho, Tamara? Sí. Ah, qué suerte. Sí, he tenido suerte. He tenido mucha suerte y lo agradezco, lo agradezco y lo agradezco y es muy importante. Cinco países favoritos de Tamara en el mundo. Ay, Dios mío. Bueno, partamos por Nueva Zelanda. Tu último viaje, ¿no? Sí, Australia, es maravilloso. Maldiva, la isla es Maldiva. Te pasaste. Pucha, a ver, México es un país exquisito, por donde lo ve ahí, por su cultura, por sus colores, por su comida, por todo. Gente muy amable, ¿no? Sí. Muy cariñosa. Y por último, ahí de repente, pucha, que hay tantos, pero bueno, aunque sea de nuestro país, la Isla Pascua es un lugar muy potente. Muy potente y importante. Me imagino que es eso lo que te hace hoy día diferenciar un sistema de vida distinto y te hace descubrir grandes personajes también dentro de nuestro país, ¿no? El viajar, el conocer, el ver cómo otras personas viven y el ver estos casos tan aislados de repente, que están tan escondidos, genera una sensibilidad mayor. Y gente tan silenciosa, tan silenciosa y tan poco egoísta y ególatra y que hace mucho al respecto, no solo por su familia ni por su entorno, sino por el mundo. O sea, sí, sin duda. Y eso es lo que de alguna manera mi rol hoy en día aquí, contigo y con usted y con todo usted, es eso. Es como sacar a la palestra esta gente que hay que agradecerle y que hay que exponerla. Bueno, yo estoy feliz que tú seas una de nuestras panelistas, Tamara. Yo también. Quiero que te quedes con nosotros todos los bloques. Te voy a invitar a que participes todo el rato. Me encanta que estemos con amigos, con amigas, que disfrutemos, que disfrutemos de la gente de la Quinta Región, porque este programa es gracias a Raizo en Quinta Región. Entonces, estamos profundamente agradecidos y queremos descubrir todas las sorpresas de la zona. Ahora los voy a dejar a continuación con un videoclip del año 2012 de Paramatma Fast Realization. ¡Aplausos! La comida sana, el deporte y la recreación en una forma entretenida e interactiva. Aquí podrás encontrar un espacio para promover tus productos. En un medio de alto poder adquisitar... Sin duda, este bloque es uno de los más entretenidos de este programa. Sujan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Tan guapo, Sujan, con todo el estilo. No, no, por favor. Está de lo más guapa que hay. O sea, que la noche sea. Te viste de estrella conmigo. Sujan, cuéntanos, ¿cuál es tu misión en esta temporada 2014, en este febrero tan movido en Piña del Mar? Bueno, vamos a tener mucho glamour. Y, amigos, en Warm Up, el programa número uno online, vamos a tener una música impresionante. Vamos a tener un DJ internacional, es increíble. Vamos a tener a Tiesto, a WWE. Vamos a tener unos conciertos increíbles. Vamos a tener también el Road to Ultra, acá. Pero tu misión con nosotros es cubrir todos los eventos que sucedan y que estén aconteciendo en la quinta región, ¿verdad? No, exacto. Vamos a estar en la movida electrónica a tope, full, entrevistando todo lo mejor, en todos los lugares increíbles, con la mejor música, con la mejor onda, el glamour. Lo mejor, lo mejor. Vamos a tener todas las tendencias. Vamos siempre a seguir la vanguardia. Hay muchos clubes electrónicos durante la temporada de verano en la quinta región. Tenemos Boutique, tenemos Sunshine, las terrazas de la quinta región, muchas visitas ahí internacionales y dos grandes festivales este año. O sea, primero es el Road to Ultra, ¿cierto? Que viene nuestro amigo Piesto, ¿cierto? Que lo vamos a tener con nosotros. Se nos viene bien, eso va a estar increíble. Está increíble. Y es el Road to Ultra, ¿no? Porque el Ultra este año, como sabemos, se va a hacer en octubre. El año pasado nos visitó Carcox, Marco Carola. Estuvo bien bueno el año pasado. Estuvo buenísimo, estamos llenos de villas. Nos hemos transformado a uno de los países con más música de movida electrónica en Latinoamérica. Somos una tendencia. Estamos muy fuertes. Por nuestros productores nacionales también que nos han dejado también fuera del país. Y Luciano, ¿cierto? Ricardo y tantos otros que han marcado historia y tendencia. Luciano en Ibiza lo está haciendo hace mucho tiempo, ¿no? En Pachá y todo. Y es increíble. Iván, ¿cómo no están? Dialogos, tantos, ¿no? Sí, sí. ¿Y nos trajiste alguna invitación para nuestros televidentes de Canal 108? Sí, obvio, pero por favor, siempre vamos a tener invitaciones cuando nosotros salimos. Entonces, por favor, cuéntame, ¿cuál es la primera sorpresa? Porque muero de ganas de saber dónde tenemos que ir. Es una sorpresa. No, pero cuéntanos, Suján, queremos participar, queremos ir, queremos irnos de fiesta. Vamos a tener unas entradas, vamos a tener una VIP, tickets VIP para el Road to Ultra que vamos a tener. O sea, sortearemos dos entradas con los televidentes. Solo ingresa a la página de Canal 108.cl, inscríbase con sus datos y estará participando automáticamente por dos entradas VIP para el Road to Ultra junto a ti. Exacto. Tremendo panorama. Sí, exacto. Increíble. La mejor movida siempre está en Warm Up. Amigos, Warm Up. Bueno, en Warm Up también, Suján, tú cumples un rol como productor y también nos vienes a mostrar un poquito de lo que tú has hecho durante este último año de trabajo. Sí, la verdad es que vamos a intentar demostrar algunas ideas que están en mi cabeza. Yo soy un creador, así que me vienen las ideas y la música todo el día y estoy de a poquito avanzando. Además, lo más triste de todo es que vamos a tener que ir a todas las fiestas con todos los DJs internacionales. Me imagino que eso va a ser un trabajo muy difícil. No, renuncio. No, renuncio. Renuncio me da la pena. No, 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 imagínate. Estamos en lo que nos gusta. La música electrónica que nos mueve, la pasión, la onda, la energía, el groove. Bailar, bailar, bailar. Siempre bailando, felices. Compartiendo con nuestros amigos, con la gente que amamos. Con los DJs increíbles internacionales que nos visitan a cada momento. Eso es imposible. Viviendo en Europa, viviendo afuera, imposible. Es muy caro. No es tan fácil tener un acceso directo a los mejores DJs. Y acá tenemos esa posibilidad. Ya que somos más pequeñitos, tenemos una ventana muy increíble para poder hacerlo. Te cuento que más ratito se nos viene una entrevista que le hice a Paco Zuna, que está buenísima. Me costó un montón encontrarlo. La peleamos. Pero Canal 108 siempre tiene las mejores entrevistas y los mejores programas. Esto se viene, se viene bonito. ¿Con qué cerramos este bloque, Suján? ¿Qué nos traes de música? Vamos a tocar algo, un temita que lo hice muy tarde en la noche, medio desvelado. Se llama Revealed. Ok. Lo hice muy desvelado. ¿Qué significa Revealed para la gente que... Revealed, desvelado. Ok. Desvelado. Ok. Tiene dos caras, ¿no? Dos caras. Revealed, ¿no? Como desvelado. De desvelado hasta las 5 de la mañana. Que no significa aburrido, ¿no? No es que a uno a las 5 de la mañana no esté aburrido y no pueda dormir. Significa uno que está creativo a eso. Yo creo que la verdad es que los artistas, nuestras horas de tope de creatividad es después de las 2 de la mañana. Es la mejor hora para poder crear. Y el de madrugada. ¿Cuál es tu línea musical? O sea, en el caso de desvelados. Deep. Siempre muy deep. Deep tech, deep minimal, house. Pero la verdad es que estoy flechado, flechadísimo con el deep tech, el deep house. Entonces le vamos a pedir a nuestro DJ Ricardo Molinari que le sea un ratito el espacio en las mesas, los controles, ¿cierto? Bueno, bien. A nuestro amigo. Y te vamos a escuchar y vamos a despedir este bloque con tu tema. Aplausos para Suher. Muchas gracias. Y te estamos esperando con más regalos y más entrevistas. Y vamos a estar siempre. Siempre bienvenido, Suher. Siempre en verdad. Un gusto trabajar contigo. Bienvenidos a Canal 108.cl. Un canal cultural que promueve la música electrónica, la moda, el arte contemporáneo, la comida sana, el deporte y la recreación en una forma entretenida e interactiva.